Gracias por continuar con nosotros. Pues está ya con nosotros José Roberto García, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, en el Politécnico, ¿es la unidad de investigación? La unidad interdisciplinaria de ingeniería Campus Guanajuato. Qué bueno que me dices, porque siempre se me olvidan las siglas del IPN aquí en Guanajuato. Bueno, pues bueno, el campus no es la primera vez que hacemos una entrevista sobre estudiantes que van innovando, que van presentando proyectos nuevos en el Campus del Politécnico Nacional aquí en Guanajuato, que ya comienza a dar sus frutos y nos da más gusto que uno de estos proyectos, el proyecto de José Roberto García, venga a aportar un asunto que es ya alarmante en León, la calidad del aire. Y la calidad del aire, entre otros factores, entre muchos factores como Gran Ciudad, tiene que ver con las ladrilleras. El despegue de los humos de las ladrilleras ya es un asunto crucial también para el asunto de la calidad del aire, de cómo está prácticamente cayendo esa calidad, porque esos humos son bastante tóxicos. Y por más esfuerzos que se hacen, tiene un aspecto social, yo diría, un aspecto social, porque hay mucha gente que vive de esa industria, que sí se hace de manera arcaica y que sí es contaminante, sí. Pero no podemos arrebatarles tampoco esa posibilidad. Y entonces aquí entra la innovación. Platícanos, Roberto García, lo que tiene que ver con el horno verde, tu proyecto. Mira, nosotros en colaboración con algunas personas del sector ladrillero que están dispuestas a trabajar, ellas están en la mejor disposición de llegar a un punto de poder mejorar esto, se creó una campana que extrae estos aceites que al final de cuentas detectamos que las partículas de emisiones son partículas de materia que no se han quemado aún. Extraemos estas emisiones a partir de una campana y las regresamos al proceso de combustión. Este es un ciclo interminable, ¿no? No hay emisiones directas al aire. Aparte, ya no se quema madera, ya no se quema basura, ya no existe esto. Ahora estamos quemando un biocombustible derivado a partir de los residuos que la misma ciudad genera, no restaurantes, hoteles, que es el aceite o grasa vegetal. Nosotros procesamos este residuo para generar este biocombustible, que tenga una orientación más allá de irse a la cloaca o de hacer alimento de ganado, entre otras cosas. Buscamos esta parte de poder generar esta sustentabilidad que los mismos desechos que dé la ciudad nos sirvan para hacer funcionar este horno. Correcto. Entonces, digamos que son dos elementos. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Lo que entiendo, entonces, tú me corriges. Son dos elementos importantes. Uno es el biogás, que se utiliza para la combustión, que se requiere para los hornos. Claro. Y el otro es la campana que retiene los agentes tóxicos que se despiden en la atmósfera. Correcto, sí. Y estos los captura y los regresa a la cámara de combustión para que vuelvan a ser quemados. Ok, perfecto. Es decir, parte de lo que, vamos, los dos agentes que observamos en una ladrillera que producen esta contaminación tiene que ver con los materiales que utilizan para quemar. Esa es una parte. Pero el otro es que no tiene ningún tipo de control a la hora de que se despegan los humos a la atmósfera. Correcto, sí. Este es como el complemento, ¿no? O sea, obviamente va a haber emisiones. Es una combustión como cualquier otra y va a haber, va a existir. Y el complemento es la campana, ¿no? Captura estas emisiones, las retiene y las concentra en un solo lugar para poder filtrarlas y removerlas hacia el... Ahora, ¿qué tan viable, tú que has desarrollado este proyecto, qué tan viable es insertarlas en este sector económico? Es decir, ¿qué tan viable económicamente se vuelve? ¿Es caro esta innovación en la construcción de la campana? Digo, entiendo que lo del biogás me parece, creo que es algo importantísimo porque se utilizarían desechos. Pero, ¿has hecho estimaciones de qué tan caro sería implementarlo? Sí, claro. De hecho, hemos trabajado en las últimas semanas en esa parte para ver la viabilidad de aplicación en las ladrilleras. Ahorita estamos en prueba beta, como puedes ver en las imágenes. Estamos buscando la opción de poder hacerlo de un material más barato, con durabilidad, entre otras. Y lo que buscamos principalmente es que sea una campana universal. Normalmente siempre las personas tienen de entre cuatro y cinco hornos. Lo que queremos es que esta campana funcione para todos sus hornos, ¿no? Que tengan que comprar varias campanas. Ok. Hasta ahorita, el material que está hecho la campana... Entiendo que la campana es el, digamos, el elemento más caro. Sí. Hasta ahorita, ¿el material que utilizaron cuál es? Es lámina. Lámina. Por eso se... Sí, una estructura metálica. Por eso se vuelve más cara. Por eso se vuelve más cara. ¿Qué materiales hay posibilidad de utilizarlos? Podríamos utilizar fibra de vidrio, fibra de carbono, una lámina de otro material más barato y más delgado. En sí, este... Lo que buscamos es que cumpla específicamente con su trabajo, ¿no? Y entonces están en esa etapa. Estamos en esa etapa de desarrollo. Correcto. Pues bueno, y este... Bueno, este es un proyecto... Pues no sé si llamar bien estudiantil. Es un proyecto realmente industrial. Yo le doy gran proyección profesional. Este... ¿Cuál es la perspectiva que tienes, Roberto, para que este proyecto finalmente se vuelva una realidad? La perspectiva que nosotros tenemos y la verdad lo que nosotros siempre hemos buscado es buscar fondos. De hecho, hoy estamos trabajando para buscar fondos internacionales. Hay una persona dentro de nuestro equipo que es de origen franco, francés. Y con las eventualidades que se dio con el Acuerdo de París, estamos buscando obtener estos beneficios, estos fondos, para poder llevar a cabo y formarlo como un sector privado. No depender ya tanto del gobierno, sino y poder llevarlo a todos, a todos los de este sector. A bajo costo, con instalación, buen material, entre otras, ¿no? Por lo pronto, digamos, tiene una valía académica. Es decir, tu carrera es... Nos comentabas, era... Ingeniería aeronáutica. 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 Fíjate nada más. Y esa es una aplicación distinta. Sí, sí. Digo porque hay aspirantes que dicen aeronáutica. No sé, los aviones. Bueno, realmente hay una vertiente de los proyectos. Digo, el área de conocimiento es amplia, ¿no? Es amplia, sí, claro. Y la aterrizaste en esto. Por lo pronto, es un proyecto que tiene un valor académico. ¿En qué grado de la carrera estás? Bueno, yo ahorita me paré en sexto semestre porque tuve algunos problemas por ahí, pero pienso regresar ya pronto. Aparte, ahorita este asunto me está absorbiendo muchísimo tiempo. Porque hay que ver, por ejemplo, esta parte con los ladrilleros, cómo apoyarlos ellos también, porque son un sector también muy atacado. Parece que no, pero sí es un sector muy atacado. Ellos contaminan por necesidad, no contaminan por... No lo saben de ser de otra manera. Exacto. Entonces, es algo que han estado aprendiendo desde sus abuelos, sus padres, desde muchísimo. Y ellos en persona me lo han dicho, ¿es esto, Roberto, o nos vamos a Estados Unidos? O sea, no hay más. Entonces, buscamos nosotros esa solución para ellos, para que puedan trabajar tranquilos, para que no los muevan de su lugar, donde ya echaron raíz, donde ya sus hijos van a las escuelas, ya tienen conocimiento de su zona, ¿no? Porque se hablaba incluso de trasladarlos a un parque ladrillero, pero eso les implica también a ellos un movimiento. ¿Este proyecto está pensado para que no se muevan? ¿O quizás ya en una segunda fase, en una tercera fase, en un parque ladrillero instalarlas? Está pensado más que nada para que no se muevan. Pero si viene esto y no se puede evitar, adelante, ¿no? Pero si se van, se van ya no con esta idea de contaminar, ¿no? Se van ya con una infraestructura mejor, con la que tenían. Correcto. Pues bueno, nos pareció muy importante e interesante lo que está desarrollando, Roberto. Esperemos, ¿ibas a tener una prueba piloto? Sí, de hecho, ahorita estamos, vengo de ahí, estamos en la prueba piloto. Nos visita CIATEG de Jalisco, no de aquí. Está haciendo pruebas de temperaturas, de emisiones, entre otras cosas, para validar el proyecto ya formalmente. Correcto. Muy bien. Roberto, te deseamos mucha suerte en los procesos que vienen, los apoyos. Me imagino que también viene una patente, ¿no? Porque digo, es básico. Y, pues evidentemente, tu reinserción a la carrera, para que esto finalmente tú en tu perfil te profesionalices y a la par tu proyecto crezca. Sí, claro. La verdad es que lo estaremos siguiendo de cerca. Manténnos informados, por favor. Claro que sí. De cómo va evolucionando. Porque, sin duda, es una opción que se abre dentro de la problemática de las ladrilleras, que ha originado incluso congresos, han venido instituciones públicas y privadas a compartir ideas sobre el fenómeno de las ladrilleras. Sí es un fenómeno ambiental, pero también es un fenómeno social. Y creo que este proyecto... Sí, claro. Es uno de los focos rojos más grandes. Dentro de los que nos están apoyando, hay gente muy importante. Está, por ejemplo, Armando Vaqueiro Bataglia, que nos visitó el día de hoy para apoyar, ¿no? Porque dices que es inaudito, ¿no? O sea, que no quedarnos brazos cruzados es horrible, ¿no? Hace más daño la indiferencia que poder hacer cosas como estas. Sí, según datos de la Dirección de Gestión Ambiental, un poco ahí en cohesión con la Procuraduría de Ambiente Ambiental y Ordenamiento Territorial, Instituto Estatal de Ecología, más o menos 20 mil familias viven de esta industria, tan solo en León. Tan solo en León. Tan solo en León, en la zona conurbada. Y, pues, bueno, creo que de ese tamaño es el proyecto y la importancia que ha adquirido. Sí, claro. También, por ejemplo, como dato importante, somos el tercer estado con más ladrilleras en el país, ¿no? Ese dato lo dice todo. Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Perfecto. Vamos al mensaje. Regresamos. Vamos al mensaje. Vamos al mensaje. Vamos al mensaje.